hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vamos a responder unas cuantas preguntas que se han repetido a lo largo de los años de los siglos mejor dicho de los últimos 10 años cinco años más o menos en mi canal de youtube esas preguntas o no sé situaciones que ustedes comentan siempre son las mismas no puedo mejorar en el dibujo me frustro al dibujar porque no avanzó lo suficiente y por qué no aprendo si estoy practicando por qué no aprendo pues después de años de buscar la respuesta y siempre es no busca cosas que te motiven no es que hace esto haz lo otro nunca han funcionado me doy cuenta de que la gente no dice a me ha solucionado el problema ahora ya práctico y me siento a gusto conmigo mismo y con lo que estoy dibujando bueno pues hace poco me llegó una revelación así te lo digo y esa revelación es que me di cuenta de que las cosas que a las que podemos acceder hoy en día no nos cuesta trabajo a un solo clic tienes inmensidad de conocimiento es decir yo te pregunto oye tienes el libro nada lo mismo tienes el libro de tal artista me dirías no sólo tengo ese tengo otros 100 libros más de dibujo mira tengo un gigabyte de puro material de dibujo de todas las revistas de dibujarte como dibujar manga etcétera 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 ahí están sí bueno pero qué raro porque recuerda los artistas del pasado que decían yo solamente tengo un libro el dando lumis el de tal persona de tal de acá el de paramón etcétera nada más uno lo tenían en día en físico entonces por qué si tenemos tanto conocimiento a nuestro alcance de un solo clic y gigabytes de espacio llenos de libros de dibujo por qué no mejoramos y tú vas a decir es que es obvio leo no pues por qué no practicamos y bueno esa es parte de la respuesta pero en realidad déjame decirte que hace ya unos 10 años más o menos que a mí me costó conseguir el libro dando lumis de la figura humana y el de cabeza y manos me costó bastante encontrarlos muchísimo entonces cuando los encontré tenía que valorarlos cuidarlos y exprimirlos al máximo repasar una y otra vez bueno esto fue a lo largo de varios años pero en ese entonces yo recuerdo que no sentía esa frustración o sea no recuerdo sentir esa frustración pues porque también el internet nuevo tú no entrabas a internet y veías en tus redes sociales pues a mil artistas mejores que tú no bueno pero resulta que hoy en día tú puedes ver la película que tú quieras a un solo clic la información que tú quieras la dirección en google maps a un solo clic mandarle un mensaje a alguien a un solo touch dedo del touch le puedes enviar un mensaje es decir si yo te digo ahora mismo mira te voy a decir una respuesta a esta pregunta de por qué te frustras cuando dibujas pero va a ser dentro de una semana no dentro de un mes te veo aquí dentro de un mes a la misma hora en el mismo canal tú vas a decir que disculpa yo lo quiero ya como diría homero no pero yo lo quiero ahora pues antes era así pedías tú algo por correo te llegaba una semana dos tres o hasta meses podría tardar pero hoy en día te llega al día siguiente dos días después etcétera no es decir que últimamente nos hemos acostumbrado a que todo sea rápido si queremos algo rápido y las empresas lo saben no rápido rápido que tú quieres ver esto rápido te lo ponen que tú quieres este pedir esto de comida rápido te lo traen todo ya es rápido entonces quién pierde ahora la empresa que pierde es lo que la que lo hace más lento entonces todos queremos rapidez y bueno está bien no nunca nuestra existencia como humanos hubiera habremos imaginado poder tener toda esta información todo este conocimiento a un solo touch a un solo clic a nuestro alcance es decir rapidísimo pero qué pasa con el conocimiento o con la curva de aprendizaje es igual de rápida también ha mejorado en los últimos años pues claro que no seguimos siendo las mismas personas y nuestros cerebros siguen siendo igual de nuevo tamaño y tal vez un poco más perezosos qué quiere decir esto que aunque tengas tú la información allí a tu alcance la curva de aprendizaje no va a ser más rápida va a ser igual de lenta que siempre ha sido si tú quieres mejorar tu dibujo tienes que practicar no solamente horas no solamente días no solamente semanas meses o hasta años para poder mejorar yo sé que este dios pero esto que tú estás sintiendo ahora de que que como años no como yo no puedo no yo no el dibujo no es para mí bueno esto no 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 nos no nos pasaba por nuestra mente ya hace unos 10 años atrás puesto que no estábamos acostumbrados a tener todo tan rápido pero hoy que ya nos volvimos así entonces no queremos invertir tiempo no queremos ni siquiera en pensar de que debemos de practicar un mes para poder mejorar lo que es la figura humana lo que son las manos etcétera nos da hay que decirlo no flojera entonces yo estoy seguro que cuando tú me dices no es que si practico es que si hago todo esto es que no puedes engañar al cerebro no puedes engañarte a ti mismo diciendo que todos los días practiques o cosas así y al final no mejores o sea no tiene ni como que una lógica tú quieres decir que no las practicamos tres días y decimos chin es que ya practique tres días y no puede ser que no mejore como que tres días es que tres días no son nada nada de nada no si así fuera todos seríamos este ingenieros aeronáuticos en un mes seríamos doctores en un mes seríamos es que no funciona así son años y años y años de práctica y se va perfeccionando tú puedes dibujar hoy si quieres no sé un dibujito muy sencillo un cómic lo que tú quieras pero el transcurso de los años se va perfeccionando se va perfeccionando se va perfeccionando entonces cuando tú ves en instagram dibujos de gente que ha dibujado durante 10 años durante 15 años 7 años 5 años y que todo el tiempo se dedica a eso y tiene que dibujar a fuerzas todos los días porque de eso trabaja y tú lo ves y dices chin yo dibujo peor que eso bueno pues porque no practicas etcétera etcétera y no te puedes comparar con alguien que está dibujando todos los días que también a veces puede ser tedioso no pues ahí está amigos esa es la respuesta en realidad el problema es nuestro porque estamos acostumbrados a que todo llegue fácil rapidito y que cuando queremos practicar y queremos aprender también queremos que sea fácil y rapidito y esto nunca va a ser así vale nunca de los nunca no existen esos vídeos de te lo dibujo hermanos en cinco minutos no existen tal vez puede hacer un tip y si no lo practicas nada más lo ves todavía peor no vas a aprender nada nada de nada pero bueno estas cosas algunos ustedes ya la saben algunos no pero recuérdala y cuando llegues al siguiente nivel vas a decir qué razón tenía y 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